El último domingo un programa dominical destapó que familiares del presidente Martín Vizcarra ocupaban diversos cargos públicos en entidades del Estado. Rosmari Silva Acevedo, casada desde el 2014 con el hermano de Maribel Díaz Cabello, quien es esposa del presidente Martín Vizcarra, desempeñó cargos en entidades adscritas al gobierno regional de Moquegua cuando Vizcarra Cornejo era gobernador. También lo hizo en una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Según el programa periodístico, cuando Martín Vizcarra era gobernador de Moquegua en el 2012, Silva Acevedo fue nombrada jefa de asesoría jurídica del proyecto Pasto Grande, anexo al gobierno regional de Moquegua. Cabe mencionar que la relación entre Silva Acevedo y el cuñado del presidente Martín Vizcarra es anterior al 2012. Ya en noviembre del 2017, cuando Martín Vizcarra ejercía el cargo de vicepresidente de la República, Silva fue designada jefa de Foncodes Moquegua, ente anexo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El cargo lo ocupó hasta finales del 2018. Cabe recordar que este no es el único caso polémico que envuelve al presidente Martín Vizcarra, ya que una semana atrás se confirmó en una investigación periodística que Freddy Herrera Vegazo, cuñado del presidente, contrató con el Estado a pesar de que la ley no lo facultaba. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República confirmó la asistencia del ingeniero Freddy Herrera, esposo de la hermana del presidente Martín Vizcarra, Doris Vizcarra, quien es ex consultor del programa subsectorial de irrigaciones. Esto en relación a la investigación de los procesos de contratación de servicios realizados por el Ministerio de Cultura desde el pasado 2018 hasta la fecha. Hay que recordar que Herrera Vegazo recibió más de 320.000 soles por sus servicios en el programa subsectorial de irrigaciones, anexo al Ministerio de Agricultura. Además, el cuñado del mandatario recibió 36.000 soles por sus servicios en prevención de conflictos en la zona del río Tambo en el 2016. Pese a ello, Herrera Vegazo siguió contratando con el Estado hasta mayo del 2019, a pesar de estar impedido desde el 28 de julio del 2016 por la Ley de Contrataciones del Estado cuando su cuñado, el hoy jefe de Estado, juró como vicepresidente de la República. Finalmente, hay que indicar que en la sesión también estará presente el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. El congresista de Podemos Perú, Robinson Gupioc, protagonizó el último sábado un altercado con el comandante Raúl Valladares, responsable de la comisaría de Laura Caller en el Distrito de los Olivos. En un video difundido a través de las redes sociales, se puede observar al legislador y al comisario discutir en los exteriores de esa dependencia policial. En las imágenes se ve cómo Gupioc le recrimina al comandante Valladares por la forma en la que se dirigió hacia él para pedirle que moviera su vehículo que estaba ubicado en el frontis de la comisaría. ¿Por qué me levantan la voz? ¿Por qué levantan la voz a cualquier ciudadano que se presenta acá? ¿En qué no puedo apoyar? ¿Por qué levantan la voz a cualquier ciudadano que se presenta acá? ¿En qué no puedo apoyar? ¿Esa es la forma de actuar una actualidad? ¿En qué no puedo apoyar? ¿En qué no puedo apoyar? Dígame. No, pero primero dígame, ¿por qué levanta la voz? No le, en ningún momento le levanta la voz. Esa es la forma de tratar a cualquier ciudadano. Lo puedo apoyar, señor. Dígame usted, así o así. Dígame la malvidad, por favor, te lo puedo apoyar. Lo estoy fiscalizando porque se supone que cualquier ciudadano que se viene acá a atender, no quiere una forma, alguna forma de atender. Si usted sepa, Dios es con su uniformidad y también le comienza a gritar. Esa es la forma de tratar de un comisario. La fiscalización tiene la forma de tratar de un comisario. En el video también se puede escuchar cómo el comisario Valladares le pregunta por qué había acudido a esa dependencia, a lo que el legislador le respondió que fue citado allí por un responsable de la Dirección de Redes Integradas de Salud. Tras este incidente, el general Máximo Ramírez, asesor legal de la Policía Nacional, indicó que el legislador dijo que iba a fiscalizar, pero que no había cumplido con el protocolo correspondiente y que presentarán una denuncia contra el parlamentario de Podemos Perú ante la Fiscalía y la Comisión de Ética del Congreso. Entonces, para eso viene la conversación, no es para que se venga a gritarme a la tarde. No he coordinado nada con la diris. Hay varios señores, hay varios señores, señores, que no podrían, que no podrían. No he coordinado nada con la diris, ni la diris no haya llamado. En todo caso, para eso se conversa, no es para que usted... Tenga la oportunidad de esperar, saque su vehículo de ahí, porque está prohibido de estacionar. No, no, solamente está en la distancia. Tras el incidente que protagonizó el congresista Robinson Gupioc con el comandante Raúl Valladares, el ministro del Interior Gastón Rodríguez informó que la Inspectoría de la Policía investiga el confuso problema. Rodríguez señaló que tanto la Fiscalía y la Inspectoría de la Policía ya iniciaron con las pesquisas, ya que se busca la verdad de los hechos sin perjudicar a nadie directamente. Es un tema que estamos investigando, ya el Comandante General de la Policía Nacional está accionando al respecto con la finalidad de determinar la amplitud de los hechos. Hay que ver todo el marco en el que se desarrollaron esos hechos para poder determinar... No solamente la Fiscalía, sino también la Inspectoría de la Policía. Hay que velar por ambas partes para poder llegar a la verdad de los hechos. Pero sí es importante que las autoridades sepamos conducirnos en todo momento con absoluto respeto hacia las autoridades que desarrollan o que cumplen una función. Aquí en lo que hemos podido ver del video que circulaba además en diferentes redes, hay un contacto con el comisario que le dice en qué lo puede servir y aparentemente el congresista se centra más en la actitud que ha habido antes, antes de decirle qué cosa es lo que necesita la comisaría. Entonces hay que investigar todas esas situaciones. La policía es el pueblo hecho ley, siempre lo digo. Entonces tenemos que respetarnos. Yo no creo que ninguna autoridad policial de plano va a agredir a un ciudadano cuando la función de la policía es justamente servir a la comunidad. Y máximo si uno se presenta como autoridad, ¿no es cierto? Si yo me identifico que soy una autoridad y que quiero algo de la comisaría, pues tengo que exponer mi problema para ser atendido de la mejor manera. El ministro del Interior sostuvo también que ninguna autoridad policial va a agredir a un ciudadano cuando su función es servir y proteger. Desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el 2019, uno imaginaba que varios parlamentarios de aquel entonces se alejarían por un buen tiempo del poder legislativo. Sin embargo, algunos exlegisladores se han mantenido en ella, incluso incrementando sus ganancias, como por ejemplo Luis Galarreta. El portal de transparencia del Parlamento indica que el ex congresista de Fuerza Popular fue contratado en abril pasado como asesor de su partido, percibiendo un sueldo de 9.500 soles. No obstante, para el mes de mayo, sus ingresos incrementaron 2.500 soles más, llegando a ganar 12.000 soles. La polémica se enciende más aún a sabiendas que Luis Galarreta no cuenta con un título profesional universitario y, pese a ello, fue favorecido gracias a que el expresidente del Congreso de la República, Luis Olaechea, aprobó en febrero de este año un acuerdo de mesa directiva que permite a los bachilleres, con cierta experiencia, ocupen cargos importantes dentro del legislativo. Asimismo, el congresista del fujimorismo y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Marcos Pichilingue, tramitó un oficio ante la Oficialía Mayor del Parlamento para contratar a Galarreta como asesor del grupo de trabajo con una ganancia de 13.000 soles. El ministro de Transportes, Carlos Lozada, informó que el gobierno emprendió una campaña de sensibilización que durará por lo menos 10 días para que los pasajeros del transporte público usen protectores faciales, además de la mascarilla, y pasado ese tiempo comienza a ser usado de manera obligatoria. Lozada sostuvo que durante los primeros 10 días de vigencia se estará en un periodo de marcha blanca, es decir, sin sanción para transportistas ni usuarios, pero que se evaluará una sanción con el pasar de los días. La campaña de sensibilización de los nuevos protocolos en el transporte estarán a cargo de SUTRAN, Promovilidad y a través de gobiernos regionales. Cabe indicar que, de acuerdo a lo señalado por el ministro, actualmente en Lima y Callao hay 11 millones de viajes diarios en el transporte urbano, de los cuales solo el 10 o 15% usa protector facial. Finalmente, el ministro manifestó que el gobierno ya informó y sustentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto para la adquisición de 10 millones de mascarillas faciales. Desde hoy entra en vigencia el uso de protector facial en el transporte público, pero muchas personas desconocían la medida. No sabía si meditar y curar. De repente no estamos informados, la verdad, la verdad. A la otra vuelta ya no hay problema. En algunos casos no están informados, pero de todas maneras tienen en cuenta las medidas de protección. Yo no he escuchado nada de eso, pero yo ya vengo protegiendo desde más anterior y además semanas atrás, ¿no? En la madrugada, el panorama en el paradero de Puente Nuevo era muy tranquilo. Pero conforme pasaron las horas, la demanda aumentó y en paraderos aledaños se registró aglomeración e incumplimiento de las normas. Las combis informales se detuvieron en paraderos indebidos y sobrepasaron el aforo. En la zona, personal de fiscalización de la ATU, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas se acercaron a controlar el orden y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En la estación naranjal del Metropolitano, las personas tampoco estaban enteradas de los nuevos lineamientos, pero los vendedores ambulantes no perdieron la oportunidad. 20 soles, amiga, 20 soles. Increíblemente, en algunos casos, los pasajeros sí tenían un protector facial a la mano, pero no lo utilizaban. Como había estado solo acá adelante, tampoco no sabía que era desde el día de la... pero siempre ando con esto por si acaso. Desde Trujillo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que hay una marcha blanca hasta de 10 días sobre el uso de esta medida. Además, mencionó que la entrega de los 10 millones de protectores faciales a ciudadanos en situación vulnerable se dará mediante verificación de RENIEC. Iniciamos el arranque a partir del 15 y hemos limitado al 30%. ¿Por qué? Porque queremos ir monitoreando cómo se van a generar los impactos dentro de los indicadores de salud y para que lo podamos comprender, por ejemplo, en el transporte terrestre. En el país, antes del COVID, movilizábamos aproximadamente 253.000 personas diarias a nivel nacional. Ahora solamente hemos limitado a 80.000 personas diarias. En el transporte aéreo, igual, diariamente se movilizaban 16.000 personas que viajaban diariamente en diferentes regiones. Hemos limitado solamente a 4.500 viajes diarios en diferentes aerolíneos. Esa declaración jurada de salud, lo que buscamos con esta medida es permitir la trazabilidad. La trazabilidad al pasajero, porque uno registra sus datos. Y para cualquier emergencia o cualquier situación que amerite, podemos ubicar a la persona. Un agente de fiscalización de la Municipalidad de Lima fue atacado el último domingo con un cuchillo durante una intervención contra el comercio informal en la urbanización Manzanilla del Cercado. El cobarde acto fue grabado y compartido en las redes sociales, con el fin de que las autoridades puedan identificar al agresor y ponerlo tras las rejas. El agente, identificado como Jason Ortega Ábalos, se encontraba de espaldas cuando de pronto el presunto delincuente se dirigió hacia él y le asestó una cuchillada con total impunidad entre los girones Utah y Raimondi. Y tras su cometido, huyó de inmediato para no ser intervenido. El lamentable hecho fue registrado por una cámara de video y las imágenes servirán para que la policía logre su identificación y la pronta captura de este sujeto. Pese a que tenía puesta la mascarilla, en las imágenes se puede apreciar parte de su rostro. Tras la agresión, Ortega Ábalos fue llevado de emergencia a la Clínica Internacional del Cercado de Lima, donde los médicos diagnosticaron que tiene un profundo corte en el hombro derecho, sin embargo se encuentra estable con todos los cuidados debidos. La reanudación progresiva de actividades trajo consigo un aumento en el índice de robos y asaltos, que se mantenía al 16% durante la cuarentena. Sin embargo, el ministro del Interior rechazó que se trate de una ola de criminalidad. Todavía no hablemos de olas, todavía no. Estamos en un 25% de delincuencia contra un 92% que había antes de que se inicie la pandemia. Al respecto, señaló que la Policía Nacional ha emprendido una nueva estrategia, que incluye un patrullaje integrado junto a personal de las municipalidades y gobiernos regionales. Esta es una de las modalidades que se ha variado. La policía no está esperando que la delincuencia actúe y después capturarla. La policía está saliendo a enfrentarla a la delincuencia junto con los alcaldes, con los gobiernos locales y regionales. Indicó que la institución policial está en un proceso de adecuación de recursos ante la baja de 16.000 efectivos que contrajeron el COVID-19. 10.000 de ellos ya se han recuperado. El Ministerio del Interior presentó más de 900 armas de fuego que fueron incautadas a nivel nacional durante el estado de emergencia, gracias al Plan Fortaleza 2020 de la Policía. La falta de oxígeno en los pulmones es una principal causa de muerte en pacientes COVID-19. Sin embargo, ciertas personas podrían tener un factor de riesgo que los hace más vulnerables. Su nombre, hipoxemia. La hipoxemia, digamos en términos sencillos, es la disminución de oxígeno en la sangre. Como se estuvo en un régimen de cuarentena, la actividad física se redujo. Entonces, a menor actividad física, menor requerimiento de oxígeno y menor sensación de la falta de aire. Es por eso que esas personas uno veía que podían llegar caminando, pero con niveles extremadamente bajos de oxígeno en sangre. Y hasta que llegaba a un punto tan crítico en el cual ya el cuerpo simplemente colapsaba y las personas se desmayaban. Las células de una persona con hipoxemia no reciben suficiente oxígeno, pero ¿cómo detectarlo? Una persona regular respira 16 veces por minuto. Una con hipoxemia sobrepasa las 20. Un ejercicio sencillo que usted puede hacer en casa es probar la capacidad de sus pulmones, intentando contener la respiración por 10 segundos. Si quiere estar aún más seguro, debe hacerse una prueba de sangre. Un pinchazo en el dedo a través de un saturómetro le quitará las dudas. Puede medir el porcentaje de oxígeno que hay en la sangre, que se llama saturación de oxígeno. Lo habitual es que una persona esté entre 96 a 100%, que la saturación de oxígeno por debajo de 90 ya empezaba a mostrar un incremento en la mortalidad de las personas que llegaban. Una persona con hipoxemia puede llegar a usar hasta cuatro balones de oxígeno por día. De nada vale una adecuada detección de la hipoxemia si es que no existe un área en donde te puedan dar oxígeno, que es lo más importante para poder tolerar todo el periodo de inflamación que hay en el pulmón. Entonces la dirección va por un lado, cambio unión supera el sistema de salud. El Comité Científico del Hospital Cayetano Heredia, responsable de este estudio, recomienda la construcción de más plantas de oxígeno, pues no todos los pacientes resisten la espera de una cama UCI. Además de la neumonía, el SARS-CoV-2 tiene también otras complicaciones asociadas como la afectación cerebral, mientras que en los casos más leves puede generar dolor de cabeza, pérdida del olfato o el gusto parcial o permanente. En los casos más graves, los pacientes pueden llegar al infarto cerebral y morir. El doctor Arturo Ayala Arcipreste, encargado del servicio de neurocirugía del Hospital Juárez de México, explicó en entrevista con EFE que si bien el virus afecta principalmente al sistema respiratorio, su mecanismo de afección incluye otras áreas como el cerebro. Lo más grave que se ha visto obviamente es cuando hay ya infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque este mecanismo tan amplio que hace el COVID nos da una condición en que la circulación es alterada, se forman fácilmente coágulos, no solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo, pero el cerebro es el más afectado en este aspecto. Si bien los eventos cardiovasculares o infartos cerebrales se encuentran entre las primeras tres causas de muerte a nivel mundial, el coronavirus se ha sumado a los factores de riesgo que pueden llevar a que una persona padezca alguna de estas dolencias. Mira, las comorbilidades más frecuentes, independientemente de que se tenga un contagio de COVID o no, es que seas hipertenso, seas diabético, tengas algún trastorno de tu corazón, de ritmo cardíaco y de tus niveles de grasas sanguíneas. Obviamente también la obesidad. Desde su experiencia, el doctor Ayala pide a la población que tenga los cuidados pertinentes, además del cubrebocas y el lavado de manos, a quienes ya tienen enfermedades, tomar sus medicamentos correctamente, tomarlas a las horas, cuidar la dieta, tener hidratación, hacer ejercicio y dormir bien. La inmunidad al nuevo coronavirus podría desaparecer al cabo de unos meses. Eso es lo que concluye un estudio de King's College de Londres, que examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus y su evolución en el tiempo. Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus. Del grupo estudiado, 60% de los pacientes dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Pero después de tres meses, solo uno de cada seis mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de la COVID-19, y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre. El estudio, el primero de este tipo, sugiere por lo tanto que no se puede dar por descontada la inmunidad luego de superar la enfermedad una primera vez. Algo que también ocurre con otros virus como la gripe. Y refuerza la idea de algunos expertos de que incluso quienes dieron positivo al test deberían seguir teniendo cuidado, manteniendo el distanciamiento social y usando adecuadamente el cubrebocas. El mundo no recuperará la vieja normalidad en un futuro previsible. La advertencia fue hecha el lunes por el director general de la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente que el organismo reportara un récord de 230.000 nuevos contagios de COVID-19 en un solo día. Demasiados países van en la dirección equivocada. El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan esto. El director añadió que los mensajes contradictorios de los dirigentes minan el ingrediente esencial de cualquier respuesta, que es la confianza. Si no se siguen las directivas básicas, la pandemia solo puede ir en una dirección. Se volverá peor y peor y peor. La pandemia de COVID-19 ha provocado la muerte de más de 569.000 personas en todo el mundo desde finales de diciembre. Oficialmente se han detectado casi 13 millones de infectados, entre los cuales poco más de la mitad se consideran actualmente curados. El epicentro del virus se encuentra actualmente en el continente americano, donde se han registrado más del 50% de los casos de todo el mundo. Pese al confinamiento, el COVID-19 no da tregua en Argentina. El país superó los 100.000 casos de coronavirus, aunque el domingo registró un descenso en los contagios diarios, que se ubicaron por debajo de los 3.000 por primera vez en cuatro días. El foco principal sigue siendo Buenos Aires y su área metropolitana, que concentra casi el 92% de los nuevos casos y cuenta con casi el 60% de ocupación de camas de terapia intensiva. En esa zona rige una cuarentena estricta hasta el 17 de julio. Lo que buscamos es que nos muestre una minimización de la transmisión y un menor número de casos en los próximos días, con un menor número de personas internadas en cuidados críticos en los próximos 14 a 20 días. Pero sin haber alcanzado el pico, existe la preocupación por un posible colapso sanitario. Creemos que está llegando el pico y que este pico puede hacer una meseta y que no va a bajar por un tiempo. Eso es lo más peligroso, estar en el pico por mucho tiempo. Creo que eso es lo que va a hacer que las camas se estén llenando mucho más rápido y que los lugares en terapia intensiva se ocupen rápidamente. La extensa cuarentena ha provocado algunas protestas. Los habitantes hacen equilibrio entre el cansancio y la necesidad de cuidar la salud. Si la gente no tiene conciencia de que estamos en una cuarentena por una enfermedad, ya es tema de la gente. Pero está bien, yo creo que la cuarentena está bien. Son muchos casos, de verdad. Pero bueno, la gente también está medio impaciente. Es un poco un tiro y afloje, por así decir, ¿no? De la evolución de los contagios en los próximos días dependerá cómo seguirá la cuarentena, sobre todo en Buenos Aires. Los gobiernos de la capital y la provincia deberán definir una propuesta conjunta y ya piensan en una salida gradual por etapas. México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas. El gobierno informó el lunes que 1.523 de esos casos se produjeron entre 1964, año de inicio del registro y hasta 2006, cuando se puso en marcha una estrategia militar contra el narcotráfico. La mayoría de las fosas fueron localizadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora. Esta cifra de 2.394 personas reportadas como desaparecidas en el 2020. Uno de los casos más emblemáticos es el de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero, tras ser detenidos por policías coludidos con integrantes del crimen organizado. La semana pasada, la Fiscalía anunció que fueron identificados los restos de un segundo estudiante como parte de una nueva investigación que desmintió la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, según la cual el crimen organizado era el único responsable de la desaparición. ¡Gracias!